¿A tu sartén se le pegan los huevos? La Profeco analizó 13 marcas distintas de sartenes de aluminio y acero que se venden en México para averiguar cuál tiene mejor calidad y mejor precio. Tras su análisis, la dependencia descubrió que los mejores sartenes antiadherentes son los de la marca Cinsa, ya que no se les pegan los huevos. Además, son fáciles de lavar y su precio es accesible desde 199 pesos. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿qué marca de sartén usas? Te leemos en los comentarios.